¡Suscríbete al canal! 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 a pasar a la gran final de esta quinta temporada nos quedamos en las manos del mariachi real del valle adelante chicos vamos a recibirlos con un fuerte aplauso abran el corral muchachos que allá viene el caporal abran el corral muchachos que allá viene el caporal viene poleando un ovillo por ese camino real a ver si logran alcanzarlo pa' poderlo jinetear huya 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 huyaha uya huya huyaha Dicen que aquel caporal monta un caballo rojano Dicen que aquel caporal monta un caballo rojano Con un lucero en la frente y le llaman el cubano Pa' correr es el primero en las pistas y en los llanos Huya, 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 huya Huya, 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 huya El puro real del valle es mi señor Soy del mérito Jalisco, mi semblante lo dirá Soy del mérito Jalisco, mi semblante lo dirá Soy sombrero de charro y les brindo mi amistad Y cuando tengo mi mano la doy con sinceridad Huya, 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 huya Huya, 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 huya Ah, sí señor Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la pelea de las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinto y con ella doy consejos A través de la montaña va a venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuajó que se me atore Aunque otro quiera cortarla Yo la debo hice primero Y juro aunque de robarla Aunque tenga cardinero Yo la he debo trasplantada en el muerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver qué pasa Que se escuche bien fuerte los aplausos Para el mariachi real del valle chicos Sí señor Eso era lo que yo quería que dijeran así Cuando escuchen su nombre como le hacen el mariachi real del valle Sí señor Ay se escucha bien bonito Vénganse para acá chicos Acá No los voy a morder no se preocupen Me comí hace ratito unas quesadillas bien ricas Así que no los voy a morder Yo quiero saber un poquito más acerca de ustedes Desde hace cuánto tiempo están juntos Bueno el mariachi real del valle ya tiene varios añitos Aproximadamente unos 15 años más o menos Espero que sí pero ahorita somos más que nada de nueva generación Casi todos los muchachos por cierto todos solteritos No sé A ver un chivuino Entonces ¿Quién se quiere llevar uno a su casa? ¿Las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿No hay solteras? Yiii Todas son casadas y el marido está al lado Entonces van a regresar a su casa solteros Chicos Ni modo Ni modo Otra cosa Ustedes ¿De dónde son originarios? Originalmente somos de aquí de Tezontepec De aquí de todas las colonias de aquí del municipio principalmente O sea que los tenemos cerquita Si usted tiene una fiesta, 15 años, un bautizo, un divorcio o no sé una despedida de soltera También, también van ¿En qué número los podemos encontrar o en qué página? Estamos en la página de Facebook como Mariachi Red del Valle de Antonio Mota La dirección es aquí en la color de la barranca Sin número, ahí estamos ubicados Ahí están nuestras oficinas, ahí nos pueden encontrar Pero a las personas que disfrutamos del mariachi Nos gusta ver cuando ustedes se dan su vuelta Así que Una vueltecita ¿Quieren una vueltecita de los chicos? ¿Sí, verdad? A ver, para que alguien toque algo, para que den la vueltecita ¿Sale? A ver, yo me hago un lado para que usted que nos está viendo ahí en casita los pueda disfrutar Y también los que nos están acompañando esta tarde ¿Cómo es la vueltecita chicos? Pero no hay música, es que no hay música A ver, alguien La música Ahí va, ya se están preparando ¡Que se escuchen los aplausos! Ya, 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 ya Porque hay muchos, hay muchos niños, hay muchos niños ¡Pero, pero bueno! siempre, siempre es bien rico llegar a una fiesta Y encontrarse a un mariachi Y sobre todo un mariachi como ustedes que le echan un montón de ganas y que, y que cantan bien bonito ¿Les gustó? ¿Sí les gustó? como que la gente que está ahorita como que está muy nerviosa porque saben que ya tenemos a unos cuantos minutos la final de esta pero chicos recuérdenme su página y en donde los podemos encontrar ahí estamos en Facebook nos pueden encontrar como Mariachi Real del Valle de Antonio Monta, ahí subimos fotos videos de todas nuestras presentaciones también, ahí pueden encontrar los números donde nos pueden localizar ahí estamos quedamos que para 15 años bodas, defunciones, divorcios de todo para todo tipo de eventos ahí estamos a sus órdenes y a su servicio bueno pues nosotros nos vamos a unos comerciales pero que les parece si tocan algún otro, el Mariachi Loco si para que la la gente que está aquí en Tezontepec baile un ratito, que les parece, si? claro que si con esto nos vamos a unos comerciales muchas gracias, yo soy su amiga Alicet J. Cabrera y yo los dejo con el Mariachi Real del Valle si señor ya ven las palmas arriba que se ve bonito eh, eh, eh a ver todo el mundo todos los que están presentes las manitas arriba y aplaudiendo queremos unas parejitas a la cara enfrente unas parejitas que pasen a bailar el Mariachi Loco a ver chicas si no hay si no hay parejas acá están los Mariachis que saquen uno de los Mariachis si no quieren bailar si no traen pareja acá hay parejo eh, 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 eh eh y lo muévelo Los mariachis locos quieren bailar Quieren bailar los mariachis locos Quieren bailar los mariachis locos Los mariachis locos quieren bailar Los mariachis locos quieren bailar Quieren bailar los mariachis locos ¡A ver las mamas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! No hay parejitas, a ver esos matrimonios que pasen aquí, dos, tres Aquí en pasar a bailar enfrente Estamos de fiesta y tenemos que bailar y hacer el ambiente bonito Los mariachis locos quieren bailar Los mariachis locos quieren bailar Quieren bailar los mariachis locos Los mariachis locos quieren bailar Los mariachis locos quieren bailar Ya está bailando el mariachis locos Ya está bailando el mariachis locos Ya está bailando el mariachis locos Y de nuevo las palmas a ver que se vean bonitas las palmas Y así no quieren bailar las palmitas de arriba Eso Ahora que se fue el mariachis locos Amigos de mariachis Real del Valle Gracias 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 Gracias